donde hay mayoría de kirchnerismo y hay que decirlo, el pro se había manifestado en contra. ¿Puedo pedirte? Porque empezó toda esta especie de titanes en el ring, donde de golpe se subieron todos al ring y se empezaron a pegar dentro de todos. Cambió la discusión, ya no fue más cómo se zarparon con el aumento, sino que, no, bueno, se pusieron todos de acuerdo, no, todos lo sabían, bueno, ahora se hacen los salames, bueno, que esto, que lo otro. Pero, ¿cómo funciona, digamos, desde que cuatro se juntan y quieren carterizar el aumento de los Senados? Bueno, es muy buena la pregunta. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega el Senado? Es muy buena la pregunta de cómo funciona. ¿Cómo funciona? Las cosas funcionan como deberían funcionar, o sea, ¿cómo deberían funcionar o cómo funcionan? ¿Qué pasó realmente? En general, todo lo que se trata, tanto en el Senado como en diputados, pasa por comisiones. Y ahí, ¿viste que a veces tenés temas que discutís en comisiones y vienen técnicos de afuera y hacen un cálculo? Bueno, acá fue... Porque acá se están contando como de, che, de golpe y borrazo, acá me apareció un papelito que decía 11.30 Zoom. ¿Chicos están de acuerdo? Sí, 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 perfecto. ¿Qué votamos? ¿El aumento de cuánto? Del 300%. ¿Y ahora me lo venís a decir? Viste que en el detalle, en el detalle que circulaba la noche anterior, firmado, están las unidades, 2.000 unidades para acá, 2.500, 1.000, ponele. Sí. Generalmente eso lleva un cálculo, es como decir, bueno, ¿cuánto deberíamos aumentar en función del gasto que hacen los senadores por trasladarse a la capital de distintos sectores? Entonces tenés un escalafón. Dijeron, más o menos palo. Más o menos un palo es lo que necesitamos para vivir en, bueno, mínimo. Mínimo, un palo. Ese gasto casi que se triplica, ¿entendés? Y aumenta, obviamente, esta cifra total que estábamos viendo durante la semana de 7 millones en bruto totales. Pero esto tiene que ver con el famoso desarraigo que se les paga a algunos senadores. Más de 4 millones. 4 millones es el básico. Es la mínima, digamos. No hay un senador que cobre menos de 4 millones. En bruto. Cobran de 4 para arriba. 4 millones en bruto es el mínimo. No, perdón, 7 millones en bruto. 4 millones en mano. Claro, 7 es el total. No, 4 es en bruto. 7 es en bruto, pero con el, perdón, 7 es en bruto con el total de las cosas que vas cobrando. Sí. ¿Entendés? Si no tenés el desarraigo es menos. Ok. Pero, a ver, básicamente, no hay un solo senador que cobre menos de 4 millones de mangos por mes. No. Según este nuevo cálculo. Y lo que va a haber son varios senadores que van a cobrar más de 4 millones. Y, además, se botaron un aguinaldo que antes no existía. Ahí tenemos, mirá, el equivalente son 16 jubilaciones mínimas con el bono. Esto queda por arriba de los 200.000 pesos. Creo que son 207.000 pesos exactamente el tema de la jubilación mínima. La proporción históricamente siempre fue así. Un senador cobró más o menos 16 jubilaciones mínimas con bono o esta vez se pasaron de rosca. Más allá de las proporciones, sí, se pasaron de rosca. Pero tiene que ver... Porque está bueno saber... Porque si vos decís, bueno, históricamente cobraban 60 jubilaciones y ahora cobran 16, decís, bueno, le están poniendo el hombro. Bueno, muchas veces se habló. Pero si cobraban 10 y ahora cobran 16, no más que el hombro, no le están poniendo el codo a nosotros. O sea, ha habido proyectos de que tenían que cobrar lo mismo que un docente, lo mismo que un médico. Hoy están varias veces por encima. Tenés médicos que arrancan en los 500 y pico, casi 600.000 pesos. Un médico que ya ha hecho sus residencias y demás. Un jefe de piso en un hospital está cobrando, con toda la furia, 900.000 pesos. ¿Cuántas horas por semana trabaja? Y trabajan casi 24-7. ¿Cuántas horas realmente netas de laburo le dedican los senadores? Cumpliendo horario. Hasta aquí, digo, han sesionado cuatro veces, una de las cuales es para subirse el sueldo, otra de las importantes ha sido para tirar en contra el DNU-70, y después obviamente tienen trabajo parlamentario, comisiones y demás. Cuatro en cuatro meses. Cuatro en cuatro meses. Cuatro en cuatro meses. Perdón, el negocio. El año pasado fueron 10 en total. Bueno, claro, en proporción están trabajando como más. Pero sesionaron creo que seis veces nada más y el resto fueron reuniones. No es solo esto lo que nos debe preocupar, sino que cada senador, la gran mayoría de los senadores, tiene una pyme personal adentro del Senado, que son su cuerpo de asesores. Vos decís, ¿cuánta gente necesitas para que te ayude a hacer tu laburo? Si trabajan tan poco, ¿no? Si sesionan tan poco. Pero, a ver, ponele, está bien, son los tiempos de la política argentina. ¿Cuánta gente necesitas para que te ayude a llevar tu trabajo como senador? Mirá, hay senadores que tienen siete, ocho asesores. Está bien. Hay gente que tiene arriba de los 30. Y además, los sueldos que cobran, ya había sido el motivo de discusión en la previa del aumento, justamente, de estos valores, porque algunos tienen asesores que estaban cobrando más que ellos. Vos pusiste un amigo y te estaba cobrando más plata como amigo que como vos, senador. Sí. En el mejor de los casos es tu amigo y quizás es un amigo de alguien más que te dijo, che, necesito estos dos, estos tres, dependen del bloque, el que viene de antes, el que es de planta, etcétera, etcétera. Si yo te digo que hay senadores que tienen 40 asesores, ¿vos qué pensás en casa? Es que es posible. Que son empresarios. Si yo te digo que hay asesores que tienen 38, senadores que tienen 38 asesores, 25 asesores, 39 asesores. Para sesionar una vez por mes. Para sesionar una vez por mes. Para que, porque me decís, tengo 40 asesores, pero soy una máquina de presentar proyectos y te lo puedo justificar. Una productividad animal. Claro, exactamente, pero no sería el caso. Eso es lo que cobran los asesores, categoría 1, categoría 2. Este es el máximo de lo que pueden cobrar en cada una de esas categorías. Cada senador tiene, como si dijera, una serie de módulos. Sí. Una serie de papelitos para poder asignar, los puede concentrar en distintas categorías y en personas, o los puede tener, porque esta es la otra, pueden tener 10 asesores ganando esas cifras, o lo puede tener distribuido. Pero, por lo bueno, los asesores publican el listado de sus asesores. No es el caso de diputados, que ya vamos a tener ese problema. Claro, claro. En el Senado hay una página oficial donde está el cuerpo de senadores y los senadores publican la lista. O sea, es una información pública, con nombre y apellido. Y ahí también es interesante saber cuántos familiares trabajan, ¿no? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos...? Bueno, hay 5 o 6 senadores, que es fácil de comprobar, que tienen familiares en sus listados. Hay hijos, el primo, el tío, hay mismos apellidos. Hay nepotismo, nepotismo. Exactamente, pero después tenés muchos que tienen amigos. Por ejemplo, el senador cuestionado de la Libertad de Avanza, entre los 16 asesores que tiene, tiene 6 que comparten apellidos. Hay 2, 2, 2. Ah, porque esto, muchas veces decís, bueno, pero está la agrupación política. No, esto salpica a todos. Exacto. Por la patria, radicalismo, el PRO y la Libertad de Avanza. Bueno, fue un gran tema en los últimos 2 días de la semana de discusión. Mucho enojo cerca del presidente. Y la advertencia de los asesores políticos que tiene el presidente, sobre todo, en este caso, Santiago Caputo, diciendo, ojo, porque esta es nuestra bandera. Por supuesto. Nosotros dijimos, es contra la casta. Bueno, ya había sido noticia la senadora que había designado a gran parte de su familia. ¿Se acuerdan? Que automáticamente, el presidente y la vicepresidenta la llamaron y le dijeron, mira, amiga, las cosas no son así, vamos a contarle cuántos son tres botines. Pero eso fue como anecdótico. Después hay un montón de gente que tiene... Y también hay algo bastante particular que es, cuanto más pobre es la provincia, más cantidad de asesores tienen los senadores. Es llamativo. Pero cuanto mayor pobreza tiene la provincia, hagan ese ejercicio si tienen la posibilidad de hacerlo. Busquemos la provincia del norte, es fácil hacerlo. Las provincias del norte, que son relativamente las más pobres o las que más necesitan de ayuda económica, son los senadores que más asesores tienen. Sí. No bajan de 30. Y este es el gran punto. Son provincias pobres, pero lo que ves son apellidos ricos. O sea, hay apellidos que están vinculados a la política. E históricos, además. Exactamente, desde hace 40 años. Y es un lindo ejercicio, ¿no? De estos que propone siempre Claudio Sechovic, que es, si yo te diera 15 millones de pesos, ¿contratarías a semejante cantidad de gente, tuya, de tu bolsillo? No. ¿O contrataste a esta gente porque te la pagan los demás? Porque no tenía que dar explicaciones. Bueno, ese es el tema, ¿no? Empezar a cuidar la parte del Estado. Porque lo que sucedía, o sea, aplica para todo. Desde la tarifa es no apagar la luz porque te la están subsidiando desde el Estado. Esto es, bueno, pongo la cantidad de asesores que quiero, total, me la está pagando el Estado. No sale de mi bolsillo. ¿Cuál es el diferencial? ¿Su lealtad o su capacidad profesional? ¿Por qué lo terminás contratando? Es una buena pregunta también para saber, porque cuando vos tenés un asesor, uno imagina que tiene un asesor desde lo tributario, un asesor desde lo energético. Legal. Yo, mirando de afuera, pienso, ¿cómo puede ser que para cada tema necesites un asesor? ¿No sería bueno que el cuerpo tenga un equipo de asesores? ¿Y cuántos temas hay, no? ¿Y cuántos temas hay para tocar? ¿Qué haces todos los días? ¿Te juntás en el Senado? ¿Qué haces, muchachos? ¿Qué hacemos hoy? ¿Hay legislatura? ¿A qué jugamos? ¿Al Sudoku o al Angry Birds? No sé, porque hoy no tenemos nada que hacer acá. Hay legislaturas aquí y afuera, en otros países del mundo, donde si nosotros somos los seis diputados que forman parte de tal comisión, a veces hasta podemos compartir asesores. Por supuesto. Porque no tenemos, digamos, cuestiones técnicas, no podemos tener seis miradas distintas si más o menos vamos a opinar. Pero si vamos a hablar de energía, ¿no podemos contactar a alguien que nos asesore durante tres meses? Y a los tres meses le decimos, gracias amigo, seguí con lo tuyo y ahora me voy a dedicar a educación. Vamos con tres asesores. ¿Por qué tengo que tener un asesor de educación, uno de energía, uno de tributos, uno... Todo el año durante los... ¿Cuánto dura la gestión de un senador? Seis años. Claro, seis años, senador, cuatro años. Seis cuatro diputados. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Quién audita todo esto? Nadie. ¿Se audita? Bueno, por eso. Ese es el tema. Nos auditamos entre todos. Pero si vos sabés que no te audita nadie, vos sabés que te cante. Ese es el tema. Yo no te voy a ir a auditar a vos, porque vos me vas a auditar a mí. Y bueno, por eso, y bueno. Y entonces, ahí está. Pero ahí también se va una tonelada de plata. No solamente es lo que nos cuesta en mano un senador, sino lo que nos cuesta esta estructura. En algunos casos se puede justificar. Vos decís, bueno, ok, tengo siete, pero el tipo no para de laburar. ¿No? El presidente de la bancada. Sí. El uno de la bancada. Decís, bueno, ok, perfecto, este tiene siete, es el que baja los alineamientos. Pero no, ¿cómo puede ser que senadores ignotos tengan 40 senadores, asesores? Bueno, muchas veces aquí tenés una explicación. No te estamos exagerando, ¿eh? No te estamos exagerando. Senadores ignotos reciben, quizás, asesores de, a veces, el jefe de la bancada que le dice, poneme estos tres. Que ese es otro tema. Para, ¿vos decís que los que solamente tienen siete, en realidad no tienen solamente siete? No, son los más vivos del barrio. ¿Sabés qué? En enero, yo vi un tuit y se me ocurrió chusmear todo esto. Y publiqué algunas cosas en mis redes sociales y me llamó mucho la atención que hoy muchos de los senadores que tenían 30 y tienen 20, uno que tenía 40, tiene 30. Y vos decís, ¿qué pasó? Bien, dieron de baja. Vos decís que no es tan así. Mirá, yo te digo, venimos haciendo un rastreo de senadores hace semanas, en realidad. Lo primero que me dijeron es, ¿capturaste? ¿Capturas? Yo tengo capturas de todas las plantas. Para que sea en valida, deberían ser capturas y deberían estar firmadas por un escribano público. Porque hasta ese punto, si después del llamado, vos tenés 35 senadores a la semana siguiente, porque bajaban 25, pasan para esas cosas, las dinámicas son muy rápidas. Está Carlos Fara. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, acá estamos en la peluquería, dándole para que tengan igual, estamos sábado a la mañana en la peluquería criticando a los senadores que se están llevando plata y que están aumentando la dieta de una forma para nosotros desproporcionada. Y también estamos viendo que ese es el problema menor, porque el problema mayor es la estructura que arrastra cada uno de esos senadores y la cantidad de empleados que hay en ese Senado. Bueno, a ver, varias cosas. La primera, digamos, está claro que estamos hablando de situaciones en donde el aumento, digamos, fue totalmente fuera de contexto social. Eso es un tema, digamos, particular, en donde yo creo que estas cosas pasan porque no existen reglas definidas, transparentes. Esto es, si fijáramos un criterio por el cual los senadores y los diputados aumentan el sueldo objetivo, no lo discutís más, porque una vez que fijás el criterio, digamos, vas para adelante. Y después puede haber alguna situación excepcional de crisis como la que existe en la actualidad. Sobre todo porque, en el caso del Senado, tal cual efectivamente se conoció en las noticias, es el cuerpo, es autónomo, fija sus propios aumentos y no hay manera, digamos, de evitarlo. Es más una cuestión, yo te diría, de responsabilidad por parte del cuerpo. Pero, claro, digamos, la plata no es la plata del Senado, es la plata de los ciudadanos, ¿no? Claro, claro. Lo cual, digo, senador o diputado, lo que deberían... Claro, hay manera de evitarlo, Carlos, para el presidente. No es que el presidente tiene veto en estas cuestiones. Obviamente son... La manera de evitarlo es que ellos se autorregulen, cosa que no sucedió, ¿no? Totalmente así. Lo que yo creo en este tipo de situaciones es que si yo voy a administrar tu plata y formalmente tengo la libertad para fijarme el sueldo, lo mínimo que puedo hacer es acordar con vos un criterio con el cual yo me voy a aumentar el sueldo. Digo, porque la plata no es mía, la plata es tuya. Claro, claro. Carlos, ¿y hay una forma de justificarlo? Porque estábamos viendo que, por ejemplo, un senador de España en euros cobra menos de lo que cobra un senador argentino en euros. Bueno, habría que verlo. Yo no me animaría, digamos, a confirmar eso sencillamente porque la verdad es que el Congreso, los dos senadores argentinos en dólares hoy, digamos, son quizá de los más baratos, por lo menos de la región seguro, ¿no? De la región América Latina. Pero bueno, habría que verlo. Dos o tres cuestiones, digamos, me parece que hay que tener en cuenta. Uno es el tema de la responsabilidad. O sea, yo digo, si fijemos un criterio con el cual no son los senadores y los diputados que dicen, miren, estas son las reglas que se van a fijar. Digo, así como pasa con las empresas, en donde vos decís, che, yo me puedo meter o no en tal tema, bueno, hay un comité de ética externo que le dice, mire, señor, la verdad es que sería conveniente que usted, que tiene, digamos, una determinada posición en el mercado, cumpla éticamente, más allá de lo legal, con determinadas normas. Perfectamente el Senado puede decir, mire, ya vamos a 10, una comisión, viene uno de la facultad de la universidad, uno de la academia, etcétera, etcétera, uno del mundo de los medios, etcétera, y entonces fijemos un criterio que parezca, digamos, bastante justo, por el cual nos aumentamos los sueldos, pase lo que pase. Y entonces está fijada la regla y nunca más se discute. El problema es que discutimos esto todo el tiempo. Carlos, es que eso es lo que debería pasar, o sea, todo eso que vos estabas contando hoy muy bien, debería pasar, debería haber como una especie de justificación de por qué se aumenta el sueldo y a qué valores, pero eso no pasó. No, no, obvio, porque además tampoco fue el tema de, miren que ahora nos vamos a votar un aumento, sino que fue, podría haber sido eso, como haber podido, digamos, decidir una cuestión de reglamento totalmente, digamos, ausente, se votó y se terminó la sesión. Fue totalmente, yo te diría una falta de respeto a la sociedad, indiscutiblemente, independientemente de que probablemente, digamos, necesitas un aumento y que hay, digamos, una larga discusión sobre eso, porque también creo que vos decís, bueno, que ganen con un maestro. Carlos, esto que vos contabas, habla del carácter de los senadores, porque en un punto la votación es medio cobarde. Sí, totalmente. A ver, viste que son, como las dos cámaras funcionan distinto y tienen distintas lógicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, obviamente lo eligen los propios diputados, es un par, ¿no? Ese es el caso de Martín Menem. En el caso del Senado, digamos, la persona que preside la Cámara es una persona que fue votada por el voto popular, ¿no? Y no es una aceptadora, ¿no? Digamos, no es un par, por lo cual, digamos, administra la Cámara, pero, digamos, no puede evitar este tipo de situación desde ya. Me parece que el punto es en el cual no hicieron ningún tipo de, más allá, insisto, del aumento, que por ahí podría haber dicho, bueno, ya se aumentaron una parte ahora, bueno, se van a aumentar una parte dentro de dos o tres meses, no sé, lo que sea, pero no hicieron ningún tipo de esfuerzo por justificar el aumento que se estaban dando, independientemente de que necesitaban un aumento, digamos, como cualquier hijo de vecino. Tiraron la pelota para cualquier lado. En este contexto, digamos, es... Sí, bueno, se aumentó este, se aumentó el otro, bueno, no podemos hacer menos, no puedo ganar menos que el triple de un colectivero, pero, digamos, la de poner la cara y decir, sí, muchachos, yo me aumenté el sueldo porque yo como senador pretendo ganar como mínimo cuatro millones de mangos por mes, no lo dijo nadie. Todos fueron excusas y la verdad que da la sensación de que un poco de poner el hombro es también de parte de los senadores, está todo bien, no estabas ganando 500 mil pesos, estabas ganando un palo seis y te ibas a dos palos, o sea, no estabas pasándola tan mal, mal la pasa a otra gente, vos no te podés quejar. Carlos, gracias como siempre, ¿eh? Se quedó mudo de lo que le dije. Frisado. No, por favor, un placer. Gracias. Porque básicamente pasa eso, vos decís, bueno, ok, perfecto, tenés que ganar un poquito más, desarraigo, pero, todo bien, pero no estamos ganando todos cuatro palos, cinco palos, ¿por qué vos sos el único que harías ganar cinco palos cuando todo lo demás se la tienen que arreglar con 400 mil, 500 mil, 600 mil? No, porque yo a mí me corresponde, ¿y quién dijo que a vos te corresponde? Sobre todo estos mensajes en un contexto donde realmente hay mucha pobreza, la gente la está pasando mal y hay una licuación tremenda en los salarios de toda la población. Y no tenemos que olvidarnos que gran parte de los que están ahora en el Senado votándose este momento